Bienvenidos a todos y a todas. Este debate yo no pienso robar apenas tiempo porque tenemos aquí unas personas que representan muy bien distintos ángulos de la discapacidad. Es una pena que todavía deba de existir un Día Internacional de la Discapacidad porque ese límite absurdo que nos imponemos a veces entre personas normales y personas con problemas cuando realmente no existe, pues como todavía nos obliga a este tipo de eventos en que se trata de concienciar a la gente de problemas que aún tienen estas personas y que no debieran tener si desde nuestro punto de vista, desde nuestras profesiones, en mi caso desde profesor que soy aquí, como investigador, como empresario, como papá, como mamá, si todos un poco tuviéramos claros los roles adecuados. El debate, ya digo, no quiero robar tiempo hablando de nosotros aquí lo que hacemos, pero es muy equilibrado. La verdad que yo creo que estoy muy contento y vamos a aprender todos, muchos de todos. Es decir, tenemos desde empresas como Fermax que dan trabajo a centros especiales de empleo, en este caso el PM, que está aquí Cristina también, perdón, ahora lo iríamos presentando a uno. Después tenemos centros especiales de empleo que tienen otro registro, otro perfil, es decir, que trabajan para muchos clientes diferentes, no solo para uno. Después tenemos a una empresa como DKV con Daniela, que integra personas con discapacidad en sus propias plantillas directamente y veremos qué ventajas, inconvenientes, bueno, entre comillas, puede plantear. Tenemos también a la Fundación Universa con Ramón Cabo de Vila, que nos ofrece ese ángulo en el cual ciertas ayudas técnicas para la gente que quiere estudiar y desarrollarse profesionalmente son necesarias. Y tenemos a José Simo del Disca, que nos presentará uno de los múltiples ejemplos en que ciertas ayudas técnicas son necesarias y cómo la Politécnica Valencia efectivamente ayuda en esta labor. Entonces, este totum revolutum tiene mucho sentido, no es tan revolutum, sino que yo creo que vamos a tener un debate muy acertado con una serie de preguntas que dinamitarán un poco el ambiente, aunque igual espero que no sean innecesarias. Realmente, si espontáneamente la cosa va derivando, yo tranquilamente lo voy a dejar, porque lo interesante es esto. Así como vosotros, sentíos libres, por favor, de en cualquier momento intercedir en el debate. Antes del debate vamos a dedicar cuatro o cinco minutos de cada ponente a que nos explique un poco su empresa y su visión un poco de lo que hacen respecto a la discapacidad. Y el primero de ellos es Francisco Sebastián, que ya se va a situar ahí, y que, bueno, yo no voy a robarle tiempo, pero yo los conozco hace muchos años, trabajamos juntos en múltiples proyectos. Yo siempre suelo decir, suelo poner como ejemplo a Fermax, de empresa modélica en muchos aspectos, suelo decir que Fermax hacía RST cuando la RST aún no existía. Es decir, en los 90, cuando la responsabilidad social corporativa, ese término era un poco extraño, ellos ya hacían un montón de cosas, que la verdad que son un chapo. Y respecto al tema de discapacidad, yo creo que si no los conocéis, pues ahora vais a ver un poco, os va a contar por encima. Y bueno, yo solo, para que os hagáis una idea, el año pasado, y él lo sabe, en la carta de Reyes Magos pedí una cosa, que hubieran más emprendedores como Francisco Sebastián en el mundo. Así que, vamos a verlo, arrancamos este, este, este. Voy pasando con la flecha. Sí. Lo pones este. Buenos días a todos. Buenos días a todos, en primer lugar, dar las gracias a la universidad por esta amable invitación. Gracias, Cristóbal. Es para nosotros siempre un placer venir aquí, colaborar, intentar contar lo que pensamos que son nuestras buenas prácticas, y si puede cundir el ejemplo, pues mucho mejor. Hacemos lo que podemos, pero intentar divulgar esas buenas prácticas, pensamos que también es una parte del trabajo que consiste en divulgar esas buenas prácticas en responsabilidad social corporativa. Fermax, para situar un poco la empresa, somos fabricantes de portero, videoportero, comunidad valenciana, aquí está la fábrica, una empresa que facturará alrededor este año de 40 millones de euros, somos 330 compañeros que conforman el grupo, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos vivos en un mercado de la construcción porque, fundamentalmente, vendemos fuera el mercado nacional, ya sabemos cómo está. La parte internacional es la parte internacional es la que compensa el descalabro de lo que hemos tenido en cuanto a mercado nacional, por eso seguimos existiendo, porque una buena parte de la producción sale fuera. Es una empresa familiar y, como podéis ver, por las magnitudes de las cifras de las que estamos hablando, somos una pyme importante, porque, bueno, sí que había determinados foros o momentos donde se pensaba que la responsabilidad social corporativa era para grandes empresas, tamaño medio hacia arriba, empresas que cotizan en bolsa, no. La responsabilidad social corporativa también tiene mucho sentido en el mundo de la pequeña y mediana empresa. La breve exposición será para contaros, muy brevemente, cómo hemos llegado desde Fermax a este mundo de la responsabilidad social corporativa. Nos tenemos que remontar a 15 años, aproximadamente, cuando empezamos a volcarnos en estas políticas que nacieron desde una inquietud muy concreta sobre políticas de calidad en la empresa. Hace 20 años la calidad era un elemento diferenciador. Hoy por hoy parece que las empresas tienen que producir servicios con calidad y producir productos con calidad. Si los productos y servicios no tienen calidad, no existen. Hace 20 años no era así. La calidad era un elemento diferenciador, con lo cual nos preocupamos muy mucho en producir servicios, ofrecer servicios al cliente de cierta calidad y productos también. De ahí salió la ISO 9000 y, cuando conseguimos ese nivel de calidad en productos y servicios, nos planteamos llegar a un nivel óptimo de excelencia empresarial, llamado políticas de calidad total y de excelencia empresarial, siguiendo el modelo europeo de la calidad total, que era el modelo FQM. Ahí se estudiaba con mucho detenimiento lo que era la sostenibilidad de la empresa. Una empresa que pudiera perdurar en el tiempo, que pudiera aguantar épocas de expansión, épocas de crisis, una empresa que pudiera pasar de generaciones en generaciones, cosa que es un poco la vocación de las empresas como las nuestras, familiares. Y ese concepto de sostenibilidad a lo largo de los años ha evolucionado y ha evolucionado de manera considerable. En los años 80, antes de llegar incluso a los 90, una empresa era sostenible si creaba puestos de trabajo y ganaba dinero. Eso era una empresa sostenible y excelente. A partir de los años 90, a eso se le añadió una pata más dentro del concepto de sostenibilidad futura de la empresa y de proyección en un futuro de la empresa, que fue una preocupación por el medio ambiente. A la empresa no solamente se le exigía que ganara dinero, obviamente, porque si no desapareces, que creara puestos de trabajo, que socialmente también estaba bien visto, pero también se le pedía que no contamines, que no destroces el planeta, que puedas reciclar, que seas cuidadoso con los residuos y con todo lo que produces. Con lo cual se fue introduciendo a lo largo de los años 90 en ese concepto de excelencia y de sostenibilidad una pata más en lo que era la sostenibilidad de la empresa, no solamente la económica, sino también una preocupación y un cuidado muy específico para el medio ambiente. Y después, ya a principios de este siglo, a principios de los años 2000, la tercera pata de la sostenibilidad fue la acción social. Una empresa sostenible, una empresa que tenía visos de perdurar en el futuro, se le pide ya y se le exige resultados económicos, obviamente, creación de puestos de trabajo, y hoy por hoy aquí en este país, pues imagínese lo que eso supone. Cuidado con el medio ambiente, ser cuidadoso, pero también desarrollar políticas de responsabilidad social corporativa, tener sensibilidad social y devolver, de alguna forma, a la sociedad una parte de lo que la sociedad te ha permitido conseguir y ganar con tu desarrollo productivo y empresarial. De manera que nosotros llegamos al mundo de la acción social, de la responsabilidad social corporativa, intentando desarrollar esos conceptos de sostenibilidad modernos dentro de una empresa, que suponen que una empresa sostenible es una empresa que funciona bien en lo económico, es cuidadosa y respetuosa con el medio ambiente, es una empresa que tiene mucha sensibilidad de cara a la acción social y al entorno social. Acción social, medio ambiente, integración laboral. Hoy hablaremos del punto de integración laboral, CEME, estamos hablando de discapacidad, el proyecto estrella de nuestra responsabilidad social corporativa, es un centro especial de empleo, un centro especial de empleo que creamos hace ya unos 13 años, creo, si no me equivoco, con lo cual ya tenemos unos cuantos años de funcionamiento en este mundo, damos trabajo a alrededor de 30 personas, la mayoría de ellas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, y este es el proyecto más importante que hemos desarrollado en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, desde, repito, hace prácticamente unos 15 años. Respecto a eso con el medio ambiente, efectivamente lo somos, porque, como digo, es algo que a partir de los 90 se le empezaba a exigir realmente a las empresas. La integración laboral, pues, nos pareció que ser solidarios y ayudar al mundo de la discapacidad empezaba por crear empleo, crear puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo son los que hemos conseguido mantener de forma prácticamente constante a lo largo de todos estos años. Independientemente de esto, también desarrollamos algunas políticas de acción social dentro de Fermax, independientemente del Centro Especial de Empleo, centrado también en la discapacidad. Dotamos de cierto apoyo económico a los hijos de nuestros empleados de Fermax que tienen discapacidad. También colaboramos con organizaciones sin ánimo de lucro, como puede ser la Asociación Valenciana de la Caridad, Asociación Española contra el Cáncer, etcétera. Apoyamos con instalaciones, con equipos y también, cuando se puede, con alguna dotación económica. Y hemos patrocinado o hemos tenido alguna acción de soporte en el mundo del deporte, también relacionado con la discapacidad, con algunos atletas y alguno en concreto que se ha preparado para los Juegos Olímpicos. Bueno, pues eso a modo de presentación es lo que hemos hecho en Fermax. Os quería hacer una breve presentación de cómo hemos llegado al mundo de la acción social, al mundo de la responsabilidad social corporativa, y me imagino que más adelante tendremos oportunidad de debatir a todo eso de qué se trata y qué aporta. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Sí, ahora tiempo de hablar un poco más incluso en detalle del Centro Nacional de Empleo, de CM, que es un poco de... Sí, por favor. Y vamos ahora, por tanto, con el siguiente invitado que nos dará otro ángulo, que es el de la integración en empresas ordinarias, es decir, un ejemplo de empresa que, pues desde hace ya bastantes años, ha optado por integrar y habernos explicado a Daniela del Toro como a las personas con discapacidad en su empresa. ¿No encuentras? ¿El micrófono? Muy bien, pues, estoy un poco baja, pero no sé si me veis. Pues, buenos días y primero que todo muchas gracias a la Universidad, a la Politécnica por esta invitación y para tener la oportunidad de contar esta historia, que es nuestra Fundación de KU Integralia, que yo creo que, sobre todo humildemente, es una bonita historia porque por detrás hay muchas personas que, pues, que cada día ponen su mayor esfuerzo por tener una vida que valga la pena, ¿no? Pues, la Fundación nació en el año 1999 porque la empresa familiar Previaza, que es una empresa de seguros de salud, pues, tuvo un problema que seguro conoceréis, y fue comprada por una multinacional del seguro alemana llamada DKV. En aquel momento era necesario hacer todo un cambio de cultura corporativa para pasar de ser una empresa familiar a crear toda una nueva cultura. En aquel momento, el consejero delegado, que venía de ser uno de los fundadores de Médicos Mundi y de ser gerente del Hospital del Mar de Barcelona, con lo cual, con un perfil bastante social y asistencial, quería empezar el recorrido de esta empresa, de DKV, con una huella social muy potente, ¿no? Y se juntó con personas de la Fundación ONCE y con otras fundaciones porque quería crear un proyecto de acción social muy vinculado al negocio. Y sin tenerlo muy claro desde un comienzo, se fue forjando esta idea de crear un contact center que tratase el tema más importante o el colectivo más importante de la compañía, que eran sus clientes, y que les diese servicio a estos clientes. Con lo cual, la Fundación nació con la intención de dar servicio a los clientes de la compañía. Entonces, hecha esta pequeña introducción. Pues la Fundación Integralia nació en el año 2000 con el objetivo social, que es el siguiente. Lograr la integración laboral de personas con discapacidad que tienen especiales dificultades para su incorporación social y laboral en el mercado de trabajo. Personas con discapacidades graves y enfermedades degenerativas, dándoles formación y experiencia. Entonces, ¿quiénes son las personas que trabajan en la Fundación Integralia? Más que todo son jóvenes con grandes discapacidades que nunca han entrado al mercado laboral hasta el momento, que han estado muy arropados por la familia y que quieren dar ese paso de empezar a trabajar. Personas mayores también con alguna discapacidad, que han estado cuidando a sus familias y que llega un momento en que desean apostar por ellas mismas y empezar a trabajar. También tenemos gente joven o gente no tan joven que han sufrido accidentes y que, por tanto, han tenido una ruptura en su vida laboral y deciden cambiar a un nuevo sector de trabajo. Esta es la Fundación de Cabo Integralia en cifras. En su momento fue el primer centro europeo constituido todos sus empleados, el 100% de sus empleados, salvo la directora general, en la que todos los empleados tienen algún tipo de discapacidad. Es un centro que combina temas de innovación social y de tecnología con elementos estratégicos de negocio. No solo es el contact center de pedir citas, sino que toda la relación telefónica, vía e-mail, SMS y a través de redes sociales la hace la Fundación. Son los que hacen las autorizaciones médicas de todas las pruebas de los clientes, con lo cual las personas que están atendiendo necesitan una formación especial muy técnica para saber qué necesidad tiene el cliente en ese momento y cómo poder atenderla. Actualmente, si bien empezó en el año 2000 con 9 empleados, actualmente tiene 220 empleados y 5 centros en España. Ahora os enseñaré el mapa para que lo podáis ver. Más de 50 empleados, pero yo diría que son ya casi 80, han pasado a ser insertados en empresas ordinarias, porque la Fundación Integralia es un centro especial de empleo, pero que busca ser no una empresa finalista, sino de tránsito, en que las personas luego puedan insertarse al mercado laboral una vez que estén formados y tengan un recorrido laboral. La Fundación es el 50% de toda la actividad que realiza la presta de KV, pero es que también hay 21 empresas más a las que presta diferentes tipos de servicios, la mayoría vinculados al mundo de la salud, porque es nuestro negocio, pero también hay otras empresas como ESADE, Intermonoxfan, varios hospitales, etc. En nuestro informe de sostenibilidad dice que somos la empresa española con el índice de inserción sociolaboral de personas con discapacidad más alto. Yo soy un poco más humilde porque no estoy segura de que esto sea así, yo prefiero decir que es una de las empresas que tiene un porcentaje más alto de personas con discapacidad, un 22%, y es gracias a la Fundación y gracias a personas de la Fundación que trabajan dentro de la compañía. El proceso de la efectividad es el 90% y lo que quería comentar sobre esto es que la Fundación Integralia busca ser un contact center cuyo nivel de índice de calidad sea igual a cualquier contact center en el que las personas que trabajan no sean personas con discapacidad. O sea, quiere igualarse en el mercado a cualquier otro centro de empleo. Y ya muy rápido, simplemente para decirlo, este es el recorrido de la empresa, empezó con nueve empleados, ya son 226, 83 insertados en empresas ordinarias. Este es el mapa, tenemos el centro del Prat, que fue el primero, el siguiente en Madrid, tercero en Denia, cuarto en Jerez, cinco en Badajoz, hay una empresa hermana, una Fundación Integral y hermana en Polonia, y ahora estamos abriendo un nuevo centro en Perú. Tenía un vídeo, pero creo que no... Un aplauso para los dos, porque la verdad que han sido dos experiencias interesantes e inspiradoras, porque yo siempre digo que hay que ser muy consciente que en la Universidad Politécnica Valencia, yo por lo menos cuando hablo a mis alumnos siempre hablo desde la conciencia que son futuros emprendedores, futuros diseñadores de productos, de servicios, de empresas, y por tanto todo esto espero que aquí en la sala haya más de un estudiante y le pueda resultar inspirador. Vamos ahora con Javier... No, creo que estaba... Bueno, como queráis, me da igual. Javier, tengo que seguir un poco con el ámbito más industrial y luego ya... Que, bueno, nos va a relatar muy resumidamente la experiencia de Spurna, que, bueno, yo existo gracias a Spurna, yo estoy aquí gracias a Spurna indirectamente, porque Spurna, la Comisión Spurna en Gandía, os contará él, pues es otra institución modélica para mí y para mí muy inspiradora en su día, del mismo modo que he dicho que espero que esto inspire a otras cabezas aquí, Spurna fue la que a mí me inspiró para hacer mi tesis doctoral, para preocuparme por este problema social tan importante, y por tanto, muchas gracias. Bueno, pues, soy Javier García, trabajo en la parte del Centro Especial de Empleo Fundación Spurna. Aparte de tener un centro especial de empleo es mucho más, es un centro ocupacional, son viviendas tuteladas, es un centro de día, es centro de estimulación temprana, es desarrollar el ocio, es desarrollar el deporte. Al final, nosotros le damos una visión total a la persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental a lo largo de, intentamos dársela a lo largo de su vida. Nos constituimos en el 96 con esta idea de integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual, buscando todos los ámbitos, la formación y llevándolos hacia el camino, hacia la parte laboral, porque consideramos que la parte laboral es una de las herramientas más integradoras que tenemos. Trabajando, y esto parece que hay que repetírselo continuamente, trabajando con sus capacidades, conseguimos paliar el efecto de las limitaciones. Esta filosofía hay que repetirla continuamente porque hay que creer cada uno en que realmente lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros son nuestras capacidades. Olvidarnos un poco de eso que decías, de nuestras discapacidades, hay que dejarlas un poco al lado. Esto es lo que constituía la Fundación Spurna, tiene un centro especial de empleo con 70 trabajadores en total, el 80% de ellos con discapacidad intelectual o enfermedad mental. Tenemos un centro de estimulación temprana donde atendemos a los niños más pequeños de hasta los cuatro años. Luego ya esperamos a que el chico venga y continúe la formación en los programas de cualificación profesional inicial. El tránsito buscamos que sea hacia el centro especial de empleo o hacia la empresa ordinaria. Y si no puede ser, tenemos el centro ocupacional y tenemos un centro de herida. Y todo eso además también lo apoyamos con unas viviendas tuteladas que ya tenemos un total de 18 entre Gandía y Torreño. En el centro ocupacional trabajamos con las personas con discapacidad que tienen un nivel suficiente como para poder hacer ciertos trabajos, pero también sin olvidar desarrollar toda la parte del deporte, toda la parte de educativa, todo lo que podamos seguir trabajando con ellos lo trabajamos en el ocupacional. En el centro de herida atendemos a las personas con discapacidad, si acaso más elevada. En los programas de formación preparamos a nuestros chavales para el tránsito hacia el empleo. Tenemos viviendas tuteladas. Ya tenemos un total de 91 residentes, creo que son entre las dos viviendas. Y atendemos también con programas de respiro familiar y ayudamos a las familias a tener esa pequeña ayuda. Contamos con programas de ocio y tiempo libre, salidas mensuales, campamentos de verano durante, creo que es todo el mes de agosto, creo que es parte de julio también, porque entendemos que el ocio es necesario también para las personas con discapacidad intelectual. Y una de nuestras grandes herramientas es el deporte. Hay que practicar deporte porque nos ayuda a mejorarnos día a día, es decir, porque consideramos que el deporte estimula una parte que no estimula a lo mejor también el tema laboral. Yo, bueno, también está el centro de estimulación temprana, que os he comentado antes. Voy a pasar un poco más rápido, tenemos medios de comunicación, tenemos nuestra web donde podéis seguirnos y tenemos una pequeña revista que nos sirve para hacer la difusión hacia nuestros familiares o usuarios, pero que también se puede descargar en la página web. Nos creamos en su día una plataforma para mejorar la comunicación entre los profesionales que atendemos a las personas con discapacidad y que no se nos escapara nada de la información y poder tener registrada para poder llevar un seguimiento y una mejora en el ciclo del chaval. El centro especial de empleo, que es lo que prácticamente nos llama aquí, pues es una empresa que nació en el 97 con seis trabajadores, hoy ya somos 70. Buscamos preferentemente el trabajo con personas con discapacidad psíquica, aunque también tenemos personas con discapacidad intelectual. Y nuestro modelo de negocio, porque nosotros no somos empresarios, aunque tenemos una empresa de 70 trabajadores, lo que hacemos es trabajar en casa del cliente, es decir, y con eso buscábamos que las empresas nos dieran trabajo y así poder realizarnos nosotros. En su día, cuando se acabaran de constituir casi los enclaves laborales, nosotros apostamos por esta modalidad de servicio, porque el enclave laboral nos permite integrarnos dentro de la sociedad. El enclave laboral es trabajar dentro de la propia empresa. Con eso, nuestros trabajadores están insertados dentro de la propia empresa. Y eso nos ayuda a mimetizar o a entender un montón de realidades que hay en la propia empresa. Yo además digo que creo que gracias al trabajar dentro de la empresa y dentro de muchos centros especiales de empleo con personas con discapacidad intelectual normalmente trabajan en su nave o en su fábrica o en su pequeño sector. A nosotros nos ha ayudado a anticiparnos un poco a todo lo que nos estaba cayendo. Y después también consideramos que el trabajo de limpieza, los servicios de limpieza que realizamos, limpiando escaleras y tal, nos ayuda también a estar dentro de la sociedad. Es decir, las personas también están viendo que nosotros, nuestro centro especial de empleo, cuando va a limpiar la escalera, está trabajando y están viendo la realidad que tenemos. Realmente esta es nuestra progresión. Y tres frases que nos han ayudado en el crecimiento del centro especial de empleo. Y no solamente aquí, sino también en el tema de la fundación. Conocer las discapacidades y trabajar con las capacidades. Vuelvo a decir, es como un mantra que hay que repetirse continuamente. Pero realmente no sabemos cuántas capacidades tenemos. Es decir, hay que continuamente explorarlas. Sin tensión no hay mejora. Pues mirad, en el 2009, uno de nuestros principales clientes nos colocó en una gran tensión. Empezó a bajar la producción. Bueno, realmente bajó en el 2008. Pero nosotros teníamos la obligación de continuar dando trabajo a ese bloque de personas con discapacidad intelectual. Y nos tuvimos que buscar la vida para encontrar. ¿Y qué encontramos? Pues un montón, otra vez, de oportunidades. Es decir, ¿y si al fin? ¿Y si no nos hubieran tensionado? ¿Y si nos hubiéramos rendido? Pues eso, sin tensión no hay mejora. Y otra frase que no recuerdo ahora mismo. Bueno, sí que lo recuerdo. Y que me lo ha dicho. La accesibilidad y la productividad no son incompatibles. Al contrario, hay un montón de ejemplos donde lo que demuestra es que la accesibilidad y la productividad son muy compatibles. Eso es lo que es el Centro Especial de Empleo. Ya supongo que tenemos más tiempo para... Muchas gracias. La verdad que hay un montón de mensajes en la presentación de Javier que da gusto que vayan saliendo ya. Porque precisamente es lo que queríamos que saliera. Me encantan esas gráficas, me encanta la tuya, me encanta esta. En tiempos de crisis donde hay tanto cenizo pensando que las cosas solo pueden ir a mal. Fijaos que dos ejemplos ya, que tres, porque Francisco no ha sacado gráficas, pero vamos, es espectacular. Y son ejemplos en estos tiempos de crisis muy importantes y que deben ser referente para ver que cuando se cuida a los trabajadores, se les motiva, se les valora, los trabajadores también aportan todas sus capacidades. Y así es como hay que remar, ¿verdad? Porque muchas veces parece que la tendencia últimamente es a pensar que la única forma de solucionar las cosas es recortando. Y eso es algo que es importante un poco superar ese clima. Vamos ahora a complementar un poco esta visión más industrial, o sea, de integración sociolaboral en la industria, para ver un poco esas capacidades, las que hacía alusión Javier, pues como también las personas con discapacidad tienen derecho a desarrollarlas en el ámbito de la educación. Es decir, y es un derecho. Entonces, por tanto, vamos a ver desde la Fundación Universidad y desde aquí, desde la UPV, pues dos ejemplos de cómo hay que apoyar financieramente estas posibilidades y cómo técnicamente se pueden posibilitar también. Tú primero, si quieres. Ramón Caldevila, que es director general de la Fundación Universidad. ¿Te ayudó? Sí, no, se tomó bien. Ya estamos ahí. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Universidad Politécnica de Valencia el que nos ha invitado a participar en esta mesa redonda. Voy a brevemente exponer un poco lo que es la Fundación. La Fundación Universidad, de hecho, tiene siete años de vida, nace en 2007 y tiene como objetivo fundamental, como misión, el promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Ese es el objetivo general. Con especial atención al ámbito universitario porque entendimos en el momento que empezábamos a actuar que era un espacio en el que había poca actuación y, por tanto, en el que se podía realizar una mayor labor. Por tanto, este es el objetivo de la Fundación, entendiendo que el acceso al empleo es lo que garantiza la independencia de las personas y, por tanto, la autonomía y la posibilidad de realizarse como tales. Los programas de actuación de la Fundación básicamente son estos tres programas que tenemos aquí. Y el programa definitivo, digamos, es el de empleo, ese es el objetivo de la Fundación. Para llegar al empleo, entendemos que debemos desarrollar un programa de igualdad de oportunidades que es el que potencia el que la mayor parte de las personas puedan acceder a los niveles de formación a los que estén capacitados para llegar y, de esta forma, llegar a empleos incluso de la mayor calidad posible. Luego hay un programa paralelo que es el de información y trabajo en red que es necesario porque interesa que tanto las personas con discapacidad como las personas de la universidad como las personas de la empresa sepan mutuamente de su existencia y puedan comunicarse. Estos son, vamos a decir, los programas fundamentales que tenemos. Lógicamente, el de empleo, que es el final, tiene dos facetas. El empleo, propiamente dicho, es decir, las actividades de orientación para el empleo o de empleo de personas con discapacidad. Y un programa que le llamamos programa INCLUYE, que es el programa de prácticas profesionales para estudiantes universitarios con discapacidad. Entendemos que es la mejor manera de conseguir que unos y otros, los estudiantes con discapacidad y las empresas, se conozcan. En el momento que han de realizar prácticas profesionales, eso no compromete a nadie demasiado y todo el mundo es capaz de advertir las posibilidades que el otro le ofrece en el desarrollo de sus actividades. Esos son, digamos, los dos elementos fundamentales del programa de empleo. El de igualdad de oportunidades, básicamente, yo diría que la mayor parte del programa se dedica por una parte a las becas universitarias para estudiantes universitarios y al banco de productos de apoyo en el que se ceden productos de apoyo a estudiantes universitarios con discapacidad. Lógicamente, todos los programas que realiza la Fundación se basan en la colaboración con los servicios de atención a la discapacidad de las universidades. Y, por tanto, el Banco de Productores de Apoyo necesita precisamente de este soporte de las oficinas de atención que son quienes nos pueden canalizar las demandas de los estudiantes que pueden necesitar algún producto de apoyo. A parte de las becas universitarias, hay otro conjunto de acciones que se realizan en formación para actividades concretas. Por ejemplo, en este momento se están apoyando programas que desarrolla FEAPS para discapacidad intelectual o programas de las Fundaciones Síndrome de Down para realizar acciones, pero siempre son acciones de formación para el empleo. En cuanto al programa de información y trabajo en red, básicamente se incluyen en él, aparte del trabajo con una web para dar información y dar apoyo, digamos, a todo el que quiera consultarlo. Lógicamente, también hay una web de empleo donde se puede colgar currículums y solicitar plazas o empleos para personas siempre, para personas con discapacidad. En el programa, digo, de información, una cosa que se ha comentado antes, conseguir que los estudiantes o las personas que llegan a finales del bachillerato, por ejemplo, sepan que en la universidad hay una serie de servicios que les van a prestar ayuda y que, por tanto, no deben tener, digamos, respeto al acceso a la universidad al seguir formándose y al llegar a los máximos niveles de formación posibles. En este momento somos agencia de colocación. Lógicamente, insisto en esto porque el objetivo final siempre es el empleo de las personas con discapacidad. Somos agencia reconocida de colocación y, por tanto, tenemos capacidad para gestionar ofertas en todo el territorio nacional y, por tanto, potenciamos la incorporación de las personas a diferentes empleas, empresas. Lógicamente, la Fundación tiene siete personas, más cuatro personas que están distribuidas en Valencia, Sevilla, Madrid y Barcelona, que colaboran, digamos, con la Fundación, en la búsqueda de empresas y en la orientación a los estudiantes universitarios con discapacidad. Finalmente, el lema que en este momento... En este momento hemos hecho una campaña de promoción a dos niveles. Una a nivel de universidades en la que se utilizaba este lema, emplea tus capacidades al máximo. Las personas que salen son todas personas que han sido becarios del programa Incluye de la Fundación. Todas son personas con discapacidad, lógicamente, que han autorizado al uso de su imagen para, digamos, animar a los estudiantes a que empleen sus capacidades y reconozcan sus capacidades para superar las discapacidades. Al mismo tiempo, desarrollamos una campaña utilizando las mismas imágenes dirigida a los directores de recursos humanos, que el lema era, tu empresa necesita mis capacidades. Que era un poco la tendencia a decirle a los directores de recursos humanos que las personas que están ahí, independientemente de que tengan o no una discapacidad, tienen un conjunto de capacidades que superan con mucho las dificultades que puede comportar la discapacidad. Y, básicamente, esto es todo. Muchas gracias. A ti. Me ha gustado mucho ese comentario final, ¿no? Porque, efectivamente, esta es una frase que no es mía, que es de José Pedro, que está aquí, ¿no? Que tiene un TED, una conferencia TED muy interesante que os recomiendo. Seguramente, TED, José Pedro García Sabater, que él lo suele decir con mucha razón, que es que es una palanca de mejoras. Es decir, para tu empresa, una forma de convencerles que esto no solamente es algo que las empresas debieran hacer por conciencia social, sino que, además, resulta que es una oportunidad integrar a personas con discapacidad de tu empresa y es una palanca de mejora para la propia empresa. Entonces, creo que es muy importante esa labor que hacéis, también hablando con los directores de recursos humanos. Pero eso vendrá en el debate. No quiero probar tiempo también. Yo creo que mejor ahora, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Y José Simón va a hablar porque queríamos acabar el debate, pero, bueno, ya lo veremos. Conforme lo vayamos viendo, hay dos debates paralelos. O sea, obviamente, uno es el más de integración sociolaboral en las empresas, otro es el debate un poco de cómo dar oportunidades en el ámbito educativo. Pero, bueno, esos debates paralelos al final confluyen porque se trata, como decía Ramón, de capacitar también, de dar oportunidades de capacidad. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo soy parte de la casa, soy miembro de la Universidad Politécnica de Valencia. Pues, bueno, también agradezco que me han invitado en la Politécnica de Valencia a esta charla y agradezco al resto de ponentes también que hayan venido por el otro lado. Bien, la charla de hoy es sobre los contenidos en la universidad. ¿Cómo podemos incidir sobre la producción de contenidos para que estos contenidos sean accesibles y estén a disposición de todas las personas que puedan utilizarlos? Bien, en realidad, todos hemos vivido, aquí estamos gente con más años, con menos, la universidad, desde un punto de vista clásico, ha sido un lugar donde uno iba, recibía información y de una manera frenética registraba esta información en forma de apuntes en sus notas, luego los repasaba, tenía que estudiarlos. Esto, de alguna manera, es una barrera. El acceso a esta información de primera mano de lo que es la docencia universitaria, se ha visto rebasado absolutamente por el uso de tecnologías de información. Hoy en día, los estudiantes, cuando acceden a la universidad, tienen una serie de contenidos, de una manera clásica, son los mismos textos que uno podía comprar o transcribir en lo que son las clases, bueno, pues ahora están disponibles en una página web, y estas páginas web, por supuesto, que han de ser accesibles. Esta, digamos que es una imagen de lo que es la web de la universidad, y hay que trabajar en términos de que estos portales, donde se ofrece información útil para el universitario, pues sean accesibles, ¿no? Entonces, en esos términos existe una norma, la UAI, en nuestro caso, nosotros cumplimos lo que es la AA, ¿no?, en términos de una cuestión técnica de accesibilidad, está ya la AAA, ¿no?, que es, digamos, muchísimo, ¿no?, en términos de accesible, pero, bueno, incluso nosotros tenemos un rincón de accesibilidad en el que ofrecemos instrucciones para que todo se configure de una manera correcta, ¿no?, y las personas que quieran acceder a lo que es el portal web, pues tengan conocimientos de cómo los sistemas se configuran para que, por ejemplo, el voiceover, ¿no?, que te permite, pues para una persona que tenga dificultades visuales, pues que el sistema lea las páginas que están preparadas, por supuesto, dentro de esta norma, lea el contenido, ¿no?, también con una navegación por teclado, de manera que, bueno, se puede uno mover dentro de estas páginas, pero la charla de hoy no va de eso, o sea, va de que esto es la punta del iceberg, en realidad, todo esto no sirve de nada si no tenemos unos contenidos que de verdad sean accesibles, y estos contenidos hay que producirlos, y cómo estimulamos a los docentes, a los profesores, a la universitaria, para que los contenidos se produzcan de una manera accesible, esto es un problema, ¿no?, porque producir contenidos puede ser un trabajo de unos minutos o un trabajo de refinamiento que lleva un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo la tecnología puede ayudar a que estos contenidos se produzcan de una forma accesible? es, bueno, con tres claves, que son donde nos centraremos hoy, sobre producción y distribución de contenidos, sobre transcripción de estos contenidos, y también una iniciativa que recientemente estamos llevando a cabo, es en términos de una grabación al 100% de lo que son las clases que se dan en la universidad, para poder acceder a ellas a través de la red. Bueno, en la universidad esto se enmarca dentro de algo que llamamos el plan de docencia en red, no es una cuestión exclusiva de accesibilidad, es para que los docentes produzcan materiales que podamos consumirlos a través de la red, y concretamente nos vamos a centrar en lo que son las grabaciones de unos elementos multimedia formativos, que llamamos polimedia, una cuestión muy de la casa, de grabaciones de clases magistrales, como veremos, y las transcripciones y posterior traducción de estas transcripciones de manera automática. Esto es la evolución que hemos tenido, sufrido, hemos conseguido llevar a cabo dentro de lo que es la universidad, hace ya un montón de tiempo, en el 2006-2008 pues empezamos con los portales, hoy en día cuando un estudiante se matricula de una asignatura en la universidad, pues tiene unas claves informáticas, accede a los portales, y le aparece la información que el profesor pone dentro de la plataforma, que es la que llamamos poliforma, con un montón de elementos, chats, formas de interacción entre los estudiantes, bueno, lo primero es tener una plataforma, luego es tener un repositorio más o menos bien organizado, y abrir contenidos, luego también es algo que hemos explorado, es la retransmisión en directo de las clases a través de internet, determinadas clases, determinados títulos o cursos, se pueden retransmitir en directo para que la audiencia no solo sea presencial, sino también remota, con interacción, por supuesto, esto tenemos lo que llamamos el Policonecta, no hablaremos de eso hoy, repositorio, el PoliTube, luego empezamos a abrir los contenidos, y tenemos en internet, de manera abierta, en YouTube, en iTunes U, y, bueno, recientemente ya estamos trabajando lo que es el concepto de los cursos abiertos masivos, los MOOC, con las plataformas con las que estamos trabajando, y unas claves, lo que es el proyecto este de Matterhorn, que es la grabación, como decía antes, de las clases al 100%, y, claro, los contenidos son una cosa compleja, entonces, para consumir estos contenidos, también estamos embarcados en un proyecto de código abierto, que es la paella esta, el paella player, que, bueno, es un elemento tecnológico bastante interesante, que engloba en un solo visualizador diferentes elementos, como veremos ahora. Bueno, producir y distribuir información muy rápidamente, obviamente, aquí, esto es el polígono, ¿no?, en el que estamos trabajando, tenemos que producir contenidos, ¿no?, los profesores producen contenidos, y de alguna manera tienen que trabajar sobre ellos. Entonces, en la medida en la que el profesor o el docente produce contenidos, estos también pueden ser convertidos y procesados de manera automática, ahí es donde tenemos una oportunidad importante. Por supuesto, los contenidos es como el agua, si no los mueves, se estanca y dejan de ser útiles, ¿no?, lo hemos vivido, pues, recientemente, como, pues, el flash, ¿no?, que era con lo que todo el mundo producía contenidos multimedia, pues, pronto una empresa dejó de soportar el flash, y, bueno, muchas páginas desde determinados dispositivos, pues, no, no se podían acceder, ¿no? Entonces, todos estos contenidos que tenemos bien preservados y guardados en los repositorios, pues, digamos que hay que moverlos para que estos... Pero a la vez que los movemos, pues, podemos actuar sobre ellos, ¿no?, con tecnología. Hace algún tiempo una imagen de algo se consideraba que no era accesible. Hoy en día una imagen, con los programas informáticos adecuados, puedes extraer el texto que haya en la imagen o puedes generar una descripción automática de esa imagen para que una persona que no puede ver esa imagen, pues, se entere de lo que hay allí, ¿no? Eso hay, bueno, incluso en tiempo real hay experimentos con las gafas estas de Google, etc. Bien, esto es lo que es la parte de dentro, ¿no? Luego tenemos que distribuirlos, ¿no?, porque si hacemos los contenidos y no llegan, pues, tampoco, entonces hay una parte de distribución que también encaja con la parte de explotación, que no deja de ser una distribución controlada, ¿no?, porque una cosa es poner los contenidos, sírvase quien quiera, y otra cosa es hacer la explotación de esos contenidos en términos de dar clase, ¿no?, de administrar estos contenidos para que resulten en formación, ¿no? Esto es, digamos, la misión de la universidad. Y todo esto es que la frontera entre lo que es la presencialidad, en lo que es la formación y la no presencialidad, pues, cada vez está más difusa en términos de que tenemos en medio Internet, ¿no? Bien, distribución, pues, los ejemplos que tenemos de distribución, esto es la plataforma, ¿no?, en la que tenemos esos contenidos y un montón de opciones, tenemos grupos, espacios compartidos, ¿no?, para que interactúen los estudiantes, claro, todo esto, bueno, con la accesibilidad a la página web correcta. Tenemos un repositorio con vídeos en la universidad, llamamos el PoliTube, ahí, pues, tenemos ciertos buscadores, etcétera. También abrimos los contenidos con diferentes plataformas de cursos abiertos masivos, como puede ser UPVX o MiriadaX, también de la mano de Universia y Telefónica, en diferentes iniciativas, esto es una cosa muy reciente, ¿no?, o de los cursos abiertos online para llegar al máximo posible. Un canal de YouTube, ¿no?, con un montón de contenidos, esto supera ya los 5 millones de visitas en nuestro canal de YouTube, en el que ponemos vídeos, ¿no?, nuestras píldoras formativas, y se acceden hasta ahí, son simplemente contenidos multimedia distribuidos, y la producción de los contenidos multimedia está, bueno, centrada actualmente en la producción de lo que llamamos polimedia, ¿no?, que es una forma de capturar una pantalla, en este caso es una cámara que tiene el ponente, una cámara cenital en la que está explicando determinado concepto, y una comunicación no verbal porque estamos viendo al ponente. Esto es polimedia, tenemos diferentes vídeos mezclados y audio. Entonces, estos visores, nosotros tenemos aquí una vista en miniatura de la clase, podemos entrar de una parte a otra, bueno, y esto es, de alguna manera, las píldoras formativas de polimedia, que, claro, nuestro objetivo con esto, o sea, cualquiera puede grabar un vídeo, lo que ocurre es que el coste es muy elevado. El truco de polimedia es que el coste es bajísimo, porque los estudios son muy simples, una tecnología que hemos estado depurando desde el año 2006, los estudios son simples, baratos, un solo operador puede grabar el vídeo, y no hay postproducción, ni por parte del profesor, ni por parte de los técnicos, lo que se graba es el contenido final. Se abarata extraordinariamente, el profesor, cuando acaba lo que es una grabación, tiene ya el material para consumirlo, y al poco tiempo, pues está ya en internet, dependiendo del ámbito de difusión que él haya dicho, pues estará disponible para sus estudiantes ya en la plataforma que hemos visto antes, etc. Hasta ahí, no deja de ser contenido multimedia. Bueno, tenemos un catálogo de todos los contenidos estos que hemos estado generando en la universidad, pues miles, más de 5.000 elementos formativos que están dentro de nuestro sistema, y recientemente lo que estamos es haciendo una iniciativa que llamamos videoapuntes, que es la grabación, pero en lugar de ir a un estudio y grabar la píldora de 5 o 10 minutos del concepto que quieres explicar, es grabar el 100% de la clase. Un estudiante que tenga cierta discapacidad y no pueda acceder un determinado día a clase, pues puede acceder a la clase grabada en términos de lo que se está proyectando en el proyector, bueno, esto tiene diferentes vistas, puedes elegir ver más grande una, otra, y efectivamente el profesor dando la clase y ver la pizarra, etc. Este visor es el que llamamos el paya player y sobre este es donde estamos concentrando nuestra actividad más reciente, y este visor es un proyecto de código abierto que ya lo están utilizando en otras universidades y se han subido a este proyecto como una pieza clave en la formación. Este visor pues tiene una forma de editar el vídeo, esto como, o sea, no es lo mismo hacer una píldora formativa. Si te parece los detalles, por no, digo, por no, 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 ya, ya, más adelante podemos hablarlo. Más adelante, sí. Bueno, como veía esto, podemos hacer la edición de los vídeos, porque claro, si es toda una clase, a lo mejor el profesor quiere quitar algún fragmento, pero bueno, no deja de ser interesante el hecho de que es una tecnología que está facilitando la labor de hacer los contenidos a los profesores y nos da pie a hacer el siguiente paso, que son las transcripciones automáticas. Lo que son estos vídeos, de alguna manera, tenemos unos sistemas que reconocen el habla del profesor y hacen una primera transcripción de lo que está diciendo el profesor. Esto es un proyecto europeo en el que han colaborado, por supuesto, investigadores de la Universidad Politécnica y hemos incorporado a lo que son nuestras herramientas de producción de elementos multimedia. El resultado es que tenemos, por ejemplo, este vídeo en el que podemos elegir la transcripción en subtítulos, no solo lo que dice el profesor, sino en otros lenguajes, también todo con traducción automática. Lo que simplifica esto es la posibilidad de que el profesor simplemente entre a corregir, a corregir los fallos que ha tenido el sistema, que son relativamente pocos. Esto nos ha permitido, esto sería el corrector que le aparece al profesor, con códigos de color, ya está corregido en verde, lo que piensa que es susceptible de corregir en rojo, y este sistema de transcripción también está metido en lo que es nuestro nuevo visor. Pues bueno, eso nos ha dado lugar que dentro de todo este movimiento para que no se estanque el contenido, lo que tenemos es el 100% de nuestros contenidos multimedia transcritos y traducidos de manera automática y el profesor entra a ver su contenido, tiene un botón, que como veremos luego ahora en la demo, le damos a un botón y nos permite corregirlo de una manera cómoda y en pocos minutos el contenido sube en lo que es el nivel de accesibilidad de manera enorme. ¿Medio plazo? Pues bueno, tenemos un montón de desafíos y la tecnología puede ser definitiva en estos aspectos, incluso hasta llegar a hacer transcripciones en tiempo real. Es decir, que yo personalmente estoy participando del programa Translectus y me sorprendí un poco de lo fácil que es y lo tanto que adivina un poco los caracteres y cómo hay que corregir muy poco. O sea, con lo cual es, bueno, es lo que hablábamos antes de empezar, un ejemplo más de cómo algo que se hace a lo mejor también con un fan integrador, porque ir a clase físicamente para algunas personas puede ser complicado, de este modo puede tener obviamente todos los contenidos allí, pues resulta que es beneficioso para todo el mundo, porque todo el mundo va a tener sus clases disponibles y puede revisarlas cuando le apetezca, con lo cual es una manera más, una palanca de mejora más, digamos, el dirigirse a ese, ampliar ese público objetivo, y bueno, hace que todos nos veamos beneficiar. Sí, bueno, incluso hemos hecho encuestas, ¿no? Si grabas las clases, en realidad la clase se vacía, ¿no? Pues por parte de los estudiantes la opinión es diferente, o sea, el día que me pierdo una clase porque no puedo ir por la razón que sea, una discapacidad es una razón de peso, ¿no? Bueno, pues no pierdo el hilo, ¿no? Veo la clase en vídeo y luego no se vacía la clase en términos de la gente que se descuelga, ¿no? Es bastante interesante. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a un poco ahora a empezar a conocernos más con este debate, y yo tengo una serie de preguntas iniciales, pero el debate podemos libremente llevarlo a donde deseemos, ¿no? En principio yo creo que han salido cosas interesantes. Yo lanzo una primera pregunta que sería, no sé si a lo mejor hay preguntas que voy a lanzar en general, pero tienen más bien un destinatario, aunque después puede haber contraréplicas, ¿no? Casi por orden, o sea, una primera pregunta que a lo mejor te haría a ti, Francisco, sería, que a lo mejor no te ha dado tiempo a hablar y seguramente puede darnos una visión más completa es ¿qué ventajas tiene para una empresa a nivel de reputación o a nivel, digamos, de corporativo, el trabajar con un central de empleo en este caso? O sea, ¿qué tú crees que valorarías más? O sea, ¿qué ventajas tiene, conlleva? Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay que destacar en primera instancia un concepto importante que tú plasmas en la pregunta, ¿qué ventajas? O inconvenientes si los hay. Sí, sí. Si inconvenientes puede haberlos, pero lo que... De hecho funcionales debe verlos, claro, deben superarse. Exacto, pero lo que insistiría, porque eso no es un concepto que esté muy claro, que verdaderamente trabajar con un centro especial de empleo, tener un centro especial de empleo y tener políticas de responsabilidad social corporativa, aporta, aporta a la empresa. Ese es un concepto que nosotros vemos claro, pero claro en varios ámbitos de distintos elementos de los grupos de interés de la empresa. Yo te diría, por citar alguno, en primer lugar los socios. En una empresa como la nuestra, empresa familiar, quizás en grandes empresas pues también, el socio, esto lo vive como una aportación personal muy importante dentro de su, yo diría que lo vivimos los socios de la empresa, como algo que aporta a nuestro proyecto personal de vida. Es decir, dota ese proyecto de un profundo sentido. Y eso ya es algo que a nivel de socios se agradece y que son políticas que te hacen a ti en lo personal y en los socios en general sentirte muy bien y mucho mejor dentro de lo que es tu profundo sentido que das a tu proyecto personal de vida. Eso por una parte. Clientes, la imagen que conseguimos transmitir a nuestros clientes y al mercado con un centro especial de empleo, con políticas de responsabilidad social corporativa, hemos podido comprobar con encuestas, hablándolo con ellos, que nos resulta más fácil atraer a clientes nuevos y nos resulta más fácil fidelizar a clientes con este tipo de políticas estratégicas de acción social. Eso se vive desde el punto de vista del mercado como algo tremendamente positivo de lo que nosotros a nivel de imagen y de resultado nos beneficiamos. También te diría, a nivel de personal, de gente que trabaja en la empresa, gran satisfacción por parte de nuestros trabajadores, por ese compromiso solidario de la empresa, incrementa la motivación, te resulta más fácil atraer a gente con esas inquietudes y esa motivación en la empresa, pero también te resulta más fácil retener el talento. Con lo cual yo diría que, de esa pregunta que tú planteabas, sí que hay cosas positivas para la empresa en términos de lo que te aporta un centro especial de empleo en concreto o políticas de responsabilidad social corporativa en general. No sé si quieren aportar aquí alguna opinión. Soy alumno de la Universidad de Valencia, estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, aparte de emprendedor social junto con mi socio y amigo Juan. Yo sí quisiera hacer una reflexión en torno a esta jornada. Estamos hablando todo el rato de integración. No, señoras y señores, lo que hay que buscar es inclusión, porque la integración supone que yo como persona con diversidad funcional, que no discapacidad, yo no soy menos capacitado que ninguno de ustedes en absoluto. les decía que el tema de hablar de inclusión y no de integración supone ponernos a la misma altura, ser vistos desde un mismo plan. Me alegra mucho que hagas ese comentario. No sé si me entienden. Sí, sí, muchísimo. Y de hecho es lo siguiente que venía a plantear. Gracias por el comentario, porque precisamente una de las cosas que tenía previsto sacar a debate es eso. Es decir, ese choque entre la visión tradicional a veces demasiado paternalista, y esa visión capacitadora y esa visión de valorarnos simplemente a estas personas como otras. Y pido disculpas, de hecho, por el lenguaje, porque a veces sí que es verdad que los que estamos en el mundillo, a lo mejor sin querer, tal vez por las prisas incluso de querer aprovechar el tiempo, utilizamos términos de persona con discapacidad, cuando es integración o inclusión. Eso pido disculpas de entrada, aunque bueno, creo que estamos de acuerdo. Sí que es un tipo de... Pero es que si uno no es borde, me parece que al final son cosas que sin querer... Te agradezco. ...se quedan en el tintero. Te agradezco la bordería. Es demasiado importante como para pasarlo... Sí, sí. Y ya digo, pido disculpas por los términos, los que tal vez incurrido y los que incurriré sin querer, ¿no? Pero digamos, yo creo que estamos de acuerdo, pero sí que debería lanzar ese debate tal vez por alusiones, como Javier, tal vez el que más ha hecho alusión, si quiere decir algo al respecto de esto de la visión capacitadora, visión paternalista, ¿qué hay ahí, no? A lo mejor por el sector que nosotros estamos tratando, personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, con retraso mental asociado. Y en el momento en el que lo estamos viviendo, yo estoy en parte contigo, pero el tema de las palabras y el tema de los significados de cada una de las palabras, al final es que me pierdo, porque han pasado de discapacidad, disfuncionalidad. Entonces, hay un momento en el que cada dos años o así se reúnen un montón de psicólogos, cambian el nombre de la palabra y yo me pierdo. Entonces, yo me quedé anclado hace tiempo y me quedé con la palabra de discapacidad, porque es la que trabajo. No estoy de acuerdo con discapacidad, no es menos capacidad. Es decir, yo te digo, conozco las discapacidades, porque creo que hay que conocerlas. Es decir, cada uno tiene que saber las limitaciones que uno tiene y debe trabajar con las capacidades. La versión paternalista, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Bueno, te voy a poner dos ejemplos, pero ya te digo que es desde el punto de vista que tratamos nosotros. Nosotros tenemos dos matrimonios matrimonios que se conocieron, uno trabajando en un centro, uno era trabajadora del centro ocupacional, la otra era trabajadora del centro especial de empleo. En el, los otros dos casos vinieron a través de programas de formación, conseguimos trabajo en el especial de empleo y los pasamos hacia la parte del especial de empleo. O sea, ambas dos se casaron, es decir, tenemos dos parejas en el centro especial de empleo y uno incluso tuvo, unos han tenido un hijo, los otros, y viven en su casa y tal, los otros, José y Marisa, y Encarna y Damián, José y Marisa vivieron de manera autónoma hasta allá al dos mil y pico, donde 2008, 2009, sin quererlo, se metieron en una segunda hipoteca engañados por los bancos y engañados por un montón de cosas. Nosotros no pudimos hacer nada porque eran independientes, es decir, ellos vivían de manera independiente y por más que intentamos decirle os estáis metiendo en un follón, no lo conseguimos, pero ellos eran independientes y tiraron hacia adelante. La realidad actual es que hoy Marisa, gracias a Dios, la hemos integrado en una empresa ordinaria, es decir, está trabajando de manera autónoma, pero José, que era epiléptico, sus crisis epilépticas no han pasado de afectarle y de afectarle y de afectarle y hemos tenido que acogerlos nosotros en nuestras viviendas. Entonces, yo creo que la visión paternalista es una cuestión que siempre nos preguntamos, es decir, de hecho, la mayor parte de los padres tienen a hijos en sus casas con treinta y no sé cuántos años tengan o no tengan discapacidad, ¿sabes? O sea, hay gente con treinta y cinco años que sigue viviendo en sus casas, es decir, visiones paternalistas, lo que no queremos es que se las quiten los padres. Lo que quiero decir es que al final el padre siempre está, es decir, yo creo que siempre estamos aquí, siempre luchamos, en nuestro caso, por integrar a la persona, pero al final siempre tienes las manos preparadas, es decir, en nuestro caso, ya te digo, no sé en el caso... Sí, también un poco lo que a lo mejor también es interesante lo que comentabas, pero a lo mejor hay que tenerlo en cuenta que ese enfoque... O sea, lo que quería decir es las empresas de hoy en día están preparadas para integrar en sus plantillas a personas con limitaciones y explotar al máximo sus capacidades, o más bien lo que hacemos es... Y eso es otro debate que a lo mejor no sé si Daniela o quien quiera puede tomar un poco el comentario, es DKV, por ejemplo, no sé, pues al final tendemos, y es otro debate que quiero que salga, a relegar a esas personas a la Fundación, Centro Especial de Empleo, y ¿estamos segregando o estamos integrando? O ese debate entre integración, segregación, ¿es el Centro Especial de Empleo el modelo a seguir? O sin querer estamos fomentando lo contrario que queríamos? ¿Qué crees? A ver, yo hablo desde la experiencia de la Fundación y lo que dije antes, intenta hacer un tránsito, no empieza a ser, no tiene intención de ser una... O sea, lo has destacado mucho, además, que es transitorio, que no quieres ser finalista, ¿no? Claro, además está dentro de las cifras de las que nos orgullecemos, el poder... que la Fundación sea el momento en que la persona entra, se forma, además, quienes le forman son sus propios compañeros, o sea, hay todo un proceso de acompañamiento y de formación, luego está un proceso de acompañamiento durante el... en el mismo puesto de trabajo hasta que son autónomos y pueden ya operar por su cuenta. Pero además hay otras fórmulas en las que se lleva el centro, un pequeño enclave del Centro Especial de Empleo a las empresas, a otras empresas, para que trabajen desde allí y pasen a ser plantilla de esa otra empresa. Siempre lo que se busca es que salgan fuera, que no se queden allí. Lo que pasa es que también es verdad que lo dice el director general, que también es una persona que tiene un accidente muy pobre y está con una tetraplegia. Es claro que la gente... Es que aquí la gente no se va ni por... El director general de la Fundación. Ah, de la Fundación. Sí, de la Fundación. Dice, aquí la gente no se quiere ir ni con agua caliente, es que no importa lo fácil que se lo pongamos, están tan a gusto aquí que no se quieren marchar. Lo cual es natural, en cierto modo. Claro, también se siente muy protegido aquí. Sí, por favor. Sí. Mi punto de vista personal. El Centro Especial de Empleo no segrega, integra. Es nuestra visión y nuestro punto de vista. Nosotros no nos... No pienso que fuéramos capaces de crear esa cantidad de puestos de trabajo dispersados en la empresa, integrados totalmente en la empresa, si no fuera con la herramienta del Centro Especial de Empleo. Por una parte, por la ayuda que eso supone, que ya es obviamente algo. Pero por otra... Institucional, te refieres. Bueno, después hablaremos de eso. Después hablaremos de eso. Pero por otra parte, porque dentro del Centro Especial de Empleo hemos encontrado la estructura que permite enmarcar a estos compañeros. Desde la gerente hasta el responsable de producción, hasta los encargados, son gente que tiene una doble formación. Formación técnica para hacer lo que estás haciendo y una formación muy especial para poder ayudar y colaborar con esta gente. Esto lo permite un Centro Especial de Empleo. Esta gente la mete en una estructura empresarial no preparada para eso y nosotros, en ese aspecto, estamos convencidos que dentro de nuestro esquema productivo hubiéramos fracasado. Eso incluso, Fermas, con la sensibilidad social que demuestra, imaginemos otros entornos. O sea, digamos, más complicado aún. Pero también sabemos que modelos de Centro Especial de Empleo que si los elimináramos funcionaría. Es decir, hay que también conocer la realidad de cada una de las empresas y de los Centro Especial de Empleo que tenemos. Fundación, en nuestro caso, pues la Fundación muy arraigada al lado del Centro Especial de Empleo y las necesidades que tenemos. Pero también hay otros Centros Especiales de Empleo que ya te digo que podrías quitar la parte de CE y sería una empresa tal cual y funcionarían porque ya has preparado a todas las personas. Pero pasa un poco también lo que decía, es decir, es que estoy tan a gustito que para qué me quiero mover. Es decir, yo no tengo necesidad. volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, yo no estoy criticando su modelo de gestión. es un modelo de gestión que yo no aplicaría a mi vida. También se lo digo, pero no lo critico, lo respeto. Pero volvemos a lo mismo. No se trata de integrar, sino de incluir. No se trata de actuar por nosotros, sino con nosotros. Miren, les voy a poner un ejemplo práctico. Perdóname, Celeste, si estás por ahí. Celeste lleva trabajando con José Alfonso López. O sea, yo, desde que José Alfonso López tenía el pito del tamaño de un cacahuete. Miren, Celeste y Antonio me han apoyado y su rayo lo he apoyado para con sus productos de apoyo. Tener una educación verdaderamente inclusiva. Y de esto, de esto, hace 20 años. No sé si me entienden. Sí. De hecho, yo creo que es justo lo que estábamos hablando. Efectivamente, refuerza precisamente lo que estábamos hablando, que hay una delgada línea roja entre lo que es capacitar, incluir, que tú decías, y lo que puede llegar a ser paternalismo, visto por ambas partes, por el que ayuda y por el que es ayudado. Es decir, tal vez, parte de ayudas que a ti o a cualquier persona se le proveen, ¿no? Son vistas desde un punto de vista positivo, pero tal vez, si se pasan de más, pueden ser incluso agresivas para el que la recibe, diciendo, oye, yo no necesito esto, yo soy capaz de hacer aquello. Es como dejar, quitarle la oportunidad de demostrar lo capaz que es. Y esa delgada línea roja es muy delicada, es muy difusa a veces, ¿no? Es muy difícil encontrar, ¿verdad? Por eso mismo, se trata de un poco dejar que las propias personas que somos las que vivimos la situación e interactuemos con el profesional y digamos, oye, necesito esto. Efectivamente, lo que pasa es que esos procesos, sí, esos procesos cuestan, ¿verdad? No sé si, porque lo que apuntaba Francisco creo que es muy interesante en el debate. Esto, la verdad que yo mismo a veces no me he dado cuenta, es decir, si él mismo dice que en Fermax sería complicado al conseguir que ¿cuántas 40 y...? ¿cuántas? Casi 40 personas en una empresa de, pues, 300 y pico, ¿no? Que se integrasen de manera, ¿no? Puntual en Fermax que tiene esa conciencia social de entrada, imagínate en otra empresa, es decir, el tejido empresarial tal vez aún no está concienciado lo suficientemente o incentivado para que eso suceda. Yo, por ejemplo, y me voy a callar porque no quiero polarizar el tema, suelo compartirlo, ¿no? En 2008 estuve una estancia un mes en Japón visitando centros especiales de empleo de allí que son poquísimos, pero poquísimos, muy pocos, porque se ha trabajado desde décadas la integración en empresa real, incentivando mucho las empresas, apoyándolas mucho y también un poco por cultura seguramente propia y a lo mejor los japoneses son muy diferentes, ¿no? El perfil empresarial de un japonés es súper diferente al de un español y no digo ya a lo mejor es diferente. Entonces, si en la cultura propia uno tiene claro que eso es lo que se debe hacer, ellos lo llevan a cabo. Aparte de los incentivos y ventajas que se les dé fiscales o no, es decir, pero yo creo que el impulso tiene mi opinión y eso lo lanzo como pregunta. Tiene que ir por conciencia empresarial y además vienen las ayudas, ¿no? Pero uno, si acaba siendo una visión utilitarista de yo me meto en esto porque me dan ayudas, ¿en qué resulta eso? Esa es la pregunta que quiero lanzar. ¿Qué pensáis? DKV o Fairmax o otras empresas en general, no vosotras, pero en general, ¿qué sensación tenéis? ¿Quién se mete en esto es por concienciación o es porque buscando esas ayudas? Pregunta. Espera, voy a disculpar un segundo, quería añadir una cosa antes de que cambiemos. Quería añadir varias cosas. Primero, Daniela, lo que decías tú que la gente no se quiere ir. ¿Por qué no se quieren ir? A ver, yo soy una persona con diversidad, evidentemente. Si a mí, que simplemente tengo una diversidad física, ya me llega el mensaje de tú que ya te aquí que te cito que ya te cuidamos, pues no imagino el mensaje que le llega a una persona con diversidad intelectual. O sea, desde que ha nacido se está diciendo tú quédate aquí, tranquilo, te cuidamos, no te esfuerces demasiado porque no hace falta. ¿Cómo quieres que se vayan? Claro, llega un momento y dice, bueno, pues me quedo aquí. ¿Será porque es en mi sitio? Aunque no lo es. A lo mejor no digo que vosotros lo hagáis así, ¿vale? Pero es un poco lo que se vaya desde fuera. La sociedad transmite eso. Es decir, no, no te esfuerces, ya tienes tu pensióncita y tal, o tu centro especial de empleo, que no digo que no sean útiles, que lo son y mucho. Pero es lo que decía ahora mismo, no me acuerdo si la cultura fuera otra, ya no solo de la sociedad de fuera, digamos, porque aquí estamos todo el rato hablando de como dos partes, ¿no? por un lado estamos nosotros y por otro lado el resto. Es como un poco. Si la cultura fuera otra, por las dos partes, tanto la sociedad, como decir, a ver, son personas con diversidad, no somos tan distintos, como las personas con diversidad empoderarlas desde pequeños. Es decir, a ver, tú puedes llegar hasta aquí, pues llegar hasta aquí. Que necesitas un apoyo en tu trabajo continuamente, pues que vaya a una persona contigo. O sea, eso sería una figura de un asistente personal, por ejemplo. Yo he trabajado en empresas, no sé cómo decirlo, para no decirlo, que no eran ningún centro especial de empleo y simplemente he tenido a alguien que me ha ayudado en un momento que necesitaba. O sea, yo necesito que alguien ponga un CD en un ordenador porque no puedo, pues viene alguien conmigo, con lo cual yo para la empresa soy un trabajador más y punto. Y también te puedo asegurar que el mito este, que supongo que vosotros ya lo habréis comprobado, el mito este de que no, es que una persona con diversidad se la pone enferma, va a tener más bajas, no va a venir a trabajar, es mentira. Bueno, aquí creo que hay gente que lo puede decir. Es mentira y no, o sea, es un mito y se ve desde fuera, se nos ve como personas enfermas. No, sin duda los prejuicios, Es que hay muchas cosas. Los prejuicios un poco, algunos de ellos son absurdos y sobre todo lo malo es que los tienen, las personas claves, que son los empleadores, los potenciales empleadores a veces aún tienen esos prejuicios. me he añadido otra cosa, ya os dejo seguir, que me sigue chocando en este tipo de debates en el escenario, no haya ninguna persona con diversidad. Se sigue hablando de nosotros desde fuera. En eso, bueno, igual, pido disculpas por la parte que me toca. Bueno, es muy habitual. Amparo, quería comentar. Sí, Amparo. Yo lo que quería decir es, en el, ahí arriba no hay nadie con diversidad, pero sí que hay gente con discapacidad dentro del vicerrectorado. Entonces, no hace falta tener la representación para llevar esto a cabo. Y para sentirse sensibles con todo este tema. Sí, está claro que la, la vivencia directa, pues obviamente a lo mejor no la tenemos, pero, pero cercana muchísimo y desde, vamos, de todos los que están aquí creo que tenemos mucha experiencia al respecto de esto. Tú, perdona, me recuerdas tu nombre? Amparo. Amparo. Has dicho que no hace falta porque hay personas con discapacidad dentro del rectorado. Me parece genial, absolutamente genial. No son personas con discapacidad, insisto, son personas con diversidad funcional. Pero bueno, al margen de eso, sí que hace falta y te diré por qué. Porque la visibilidad siempre es importante. Porque el empoderamiento siempre es importante. Siempre es importante. Porque la comunicación siempre es importante. ¿Y por qué una imagen vale más que mil palabras? Se me estás adelantando al guión de las preguntas. Bueno, me alegra mucho que hagas ese comentario, perdona, que te corte, pero sobre la visibilidad, que es lo que quería de nuevo traer aquí. Es importante, no sé si Daniela o Javier o Francisco, después ya hablaremos un poco más del tema de la formación, pero para terminar un poco en ese aspecto. Es también importante, no sé si lo ibas a decir, la visibilidad en los trabajadores, es decir, por eso en ese debate de segregación e integración, es decir, vale, en Fermax, por ejemplo, yo creo que es un modelo mixto, es decir, es un centro de empleo pero dentro de las mismas instalaciones comparten un montón de cosas, desde vestuarios, el esto, lo otro, es decir, espacios comunes, simplemente están en un sector como otro están en otro, no hay problema. Pero, ¿qué hay de la visibilidad? Es decir, con ese modelo, la solución también son los enclaves, por ejemplo, ¿cómo podemos ganar esa visibilidad? Que un trabajador normal se cruce naturalmente con un 10, 15% de personas con problemas y que algo sea natural, ¿eso cómo se consigue? No sé si queréis. En el caso nuestro, en concreto, tú lo conoces, lo has visitado, el centro especial de empleo no está fuera de las instalaciones de fábrica, no está en otro sitio en nuestra ciudad, está dentro de la nave nuestra, es una unidad de negocio pero que está totalmente integrada dentro del proceso productivo. La integración en ese aspecto físico existe porque está en medio del proceso productivo que nosotros tenemos, pero sí que insisto en que hay unos determinados soportes y formación por parte de la gente que dirige esa unidad de negocio que requiere formación ambivalente en dos aspectos, el técnico y el humano y eso para nosotros se da aunque intentamos integrar todo lo posible y además todo el mundo lo agradece, tanto los compañeros que trabajan en el centro especial de empleo como los compañeros que trabajan en Fermax, ese contacto se agradece porque es enriquecedor y yo diría que no solamente nosotros aportamos con nuestros conocimientos algo positivo a los compañeros del centro especial de empleo sino que los compañeros del centro especial de empleo con su ejemplo también aportan cosas muy positivas al resto de los trabajadores de Fermax con lo cual desde ese punto de vista integración sí pero dentro de una unidad de negocio perfectamente pilotada por gente profesional que tiene unas características muy especiales y seguramente también no todas las discapacidades o diversidades funcionales son iguales es decir tal vez hay tipos de personas que requieren un poco más de sentirse confortadas o sentirse cómodas en cierto entorno y otros que efectivamente lo que necesitan es proyectarse no sé si el ejemplo que decía Javier de los enclaves cuando la limpieza o así viene al caso también a ver el enclave para nosotros empezó siendo una solución de logística no sé si todo el mundo sabe lo que es un enclave laboral un enclave laboral es la a ver como lo explico de manera rápida es una es una fórmula que permite a una empresa tener un contrato con con un centro especial de empleo con en el que se pactan unos unos precios por trabajo unitario con el fin de que al cabo al final del periodo de tres años el centro especial la empresa recoja uno de los talentos que ha visto uno de los de los de los trabajadores que puede haber visto en la plantilla entonces lo que hace también se puede hacer antes de los tres años lo que permite es un a nosotros estar dentro de la de la propia empresa es decir convivir dentro de la empresa con lo que nos dimos cuenta de que la evolución era mucho más mucho más en nuestros en nuestros en nuestras en las personas en el colectivo que nosotros atendemos en las personas que nosotros atendemos era mucho más rápido y y dos es que estamos metidos dentro de la de la propia sociedad es decir estamos conviviendo yo pongo el ejemplo del a veces del bueno el otro día me fui a correr con los chavales y hicimos una tirada larga hicimos 19 kilómetros y y cuando llegamos al bar nos tropezamos con uno de los trabajadores de de ese enclave laboral y nos vio él venía en bicicleta y tal yo solamente no conocía ni siquiera ese trabajador ese trabajador lo conocía la la el chaval ese ese chaval no se relacionó conmigo y yo era un poco el medio es decir al final he conseguido lo que lo que buscaba es decir he integrado perfectamente a la persona a ver perfectamente no lo ideal sería dejarlo dentro de la empresa que funcionara y eso es lo que intentamos y por eso trabajamos día a día es decir eso es lo que nosotros intentamos lo que parece que falta también a lo mejor un poco de conciencia la clave laboral es una fórmula para conseguir que no sea finalista sino transitorio es un enlace para esa transitoriedad de hecho en ese debate a lo mejor y dando juego a Ramón también que quería tengo curiosidad de una cosa es decir porque estamos siempre hablando desde la óptica de interacción laboral en trabajos que queramos o no bueno a veces son de bajo valor añadido también por el tipo de discapacidad obviamente pero ¿qué perfil de esas ayudas técnicas que se proporcionan mayoritariamente ¿qué perfil de estudiante o de diplomatura o de graduado en este caso o ¿qué perfiles tienen esos futuros personas integradas? de hecho todos los perfiles yo creo que tenemos solicitudes digamos de todos los perfiles y de todo tipo de carreras no hay no hay mayores distinciones no hay distinciones no pero digamos porque a lo mejor para digamos también para temas de gerentes más informáticos más ¿dónde se integran esas personas mayoritariamente? ¿o no hay un perfil claro mayoritario? el perfil es que en este momento en la universidad por ejemplo hay un 1,5% de los estudiantes universitarios que tiene discapacidad son unos 20.000 en España según la aprobación de un millón y medio eso quiere decir que hay pocos candidatos para los puestos digamos por tanto hay que conseguir que haya más candidatos que puedan acceder a la universidad para que podamos ir cubriendo todos esos puestos pero sí que es cierto que a base de becas o ayudas que se están concediendo vemos que va creciendo el número de gente que está accediendo a puestos de niveles ya mucho más cualificados gente que está pidiendo ya becas para hacer másters concretos pero ya de promoción ya no de formación básica ya no grado o posgrado sino incluso másters en MBA o posgrado de este tipo por ahí pidían la palabra no sé si al respecto al hilo de esto no sé creo que sí se oye hola soy Pedro Ramiro director de CEDAT de la Politécnica de Valencia creo que al respecto de las dos cuestiones la primera con respecto al Centro Especial de Empleo puesto que además soy responsable de uno de ellos y por otro lado la integración precisamente de los estudiantes universitarios con discapacidad en la primera yo creo que perdemos de vista una vez más para qué se crea un Centro Estudial de Empleo un Centro Estudial de Empleo se crea para que los trabajadores de forma transitoria mejoren su empleabilidad y salgan al mercado ordinario ¿vale? entonces evidentemente no todos los personas con discapacidad o con discapacidad o como la que llamamos temporalmente llamar tienen las mismas circunstancias no estamos hablando de una enfermedad mental o un trastorno o una discapacidad intelectual asociada a la enfermedad mental o una discapacidad física o con una lesión medular son situaciones totalmente diferentes y por tanto los perfiles deberían tenerse en cuenta pero en cualquier caso el diseño del modelo teórico y práctico del Centro Especial de Empleo es ser una lanzadera para el mercado ordinario y no tiene otro sentido y además esa es la tendencia de Europa y esa es la tendencia a la que nos tenemos que preparar otra cuestión es que se armonice alguna situación media o intermedia para algunas concretas situaciones de discapacidad pero la situación no la podemos perder de vista y enlazando con eso voy a poner ejemplo de lo que decía Martín con respecto a la integración de los estudiantes con discapacidad desde nuestro Centro Especial de Empleo en la Universidad Politécnica lo que hemos hecho fundamentalmente es tenernos que quedar con las personas con discapacidad intelectual porque tienen difícil inserción en el mercado ordinario y hacer de lanzadera de los estudiantes con discapacidad que se han egresado en esta universidad que han trabajado su primer trabajo dentro de un centro especial de empleo arquitectos ingenieros informáticos gente que hoy en día está desarrollando técnicamente sus capacidades en empresas y como emprendedores es decir ese mecanismo de lanzadera al mercado es muy fácil o es más fácil de hacer cuando la persona tiene formación y cuando la persona tiene condiciones adecuadas para prosperar evidentemente no se trata de los mismos colectivos ni de las mismas situaciones pero no olvidemos el norte de que el esquema desde hace muchísimos años es teórico es centro ocupacional centro especial de empleo integración laboral mercado y esa es la que va a pedir y va a exigir Europa y va a penalizar la tendencia que lo sepáis es que está por lo menos lo que yo conozco y lo que yo leo es que se va a penalizar la permanencia en los centros especiales de empleo y la no integración en el mercado argentino un momentito y me corrieron a gorrazos por decir lo que ha dicho Pedro dije esto que la idea de lo que era un centro especial de empleo pues era la que ha dicho Pedro y es que creo que claro el problema es cuando las cosas se hacen demasiado rígidas habrá habrá casos y casos ahí realmente se me tiraron al cuello diciendo que claro que eso era falso que había centros especiales de empleo citaron algunos nombres que eran grandes empresas y que realmente estaban resolviendo un problema y yo entiendo que efectivamente ese será un caso pero que la idea general ha de ser la de la inclusión que decía y por tanto el centro especial de empleo es un camino para ir a la empresa ordinaria otra cosa es que pueda haber determinados núcleos en los que determinadas situaciones se resuelvan mejor manteniendo ese centro especial de empleo no hay que ser demasiado fundamentalista digamos en ese momento una solución mixta podría ser un punto al aire que en vez del 70% fuera 50% por ejemplo hacer un modelo mixto de empresa social vinculada a esto no sé o que se os ocurre o no sé que opiniones tenéis se me ocurre una reflexión estoy con Pedro que el planteamiento inicial puede ser el de ir formando y para seguir formando e incluyendo a estas personas en el mundo profesional en lo que tocamos nosotros que es el intento de inclusión de personas con problemas o discapacidad intelectual como lo queramos definir yo estoy un poco contigo definirlo no siempre es fácil también tenemos que tener en cuenta el momento empresarial actual o sea hoy es una utopía absoluta pensar que vamos a poder formar gente en los centros especiales de empleo y colocarlos fuera si es que cuesta en este país dar empleo con 6 millones de parados pretender nosotros que seamos centros especiales de empleo formadores para colocar a esta gente y seguir formándolos en estos momentos si ya en un momento normal es un planteamiento muy ambicioso y ojalá esto tuviera una vía de escape relativamente segura en los momentos actuales es algo más que difícil más que difícil es que estoy de acuerdo es decir se ha pervertido un poco el origen de que tenía que ser un centro especial de empleo se ha pervertido un poco el origen de que tenía que ser un centro especial de empleo es decir el tema era que habían unas personas con dificultades para acceder al puesto de trabajo y que había que crearles una cosa llamada centro especial de empleo que tenía que proporcionarle este tipo de ayudas pero vamos o sea yo personalmente uno de los enclaves lo tenemos en Almusafes y en Almusafes hay varios centros especiales de empleo es decir nosotros nos fuimos a Almusafes porque no teníamos nada tenía 30 trabajadores en la zona de Gandía y no tenía trabajo para ellos y le tenía que dar trabajo y les podría poner una pistola y decirles mire señores desde Europa nos han dicho que a los 3 años vayan a ser ustedes todos a la calle y así nos quitamos de un gorrazo de medio encima pero no tenía los trabajadores y hay que darles trabajo y no hay trabajo para el colectivo ya te digo que con diversidad funcional si quieres del colectivo que nosotros trabajamos yo no puedo coger y tengo que buscarles trabajo y cuando aterrizamos en Almusafes pues vemos que hay otros tipos de centros especiales de empleo a lo mejor diferentes a la concepción nuestra pero lo que no demonicemos a todos los centros especiales de empleo porque no todos hemos generado yo recuerdo que el centro especial de empleo Spurna SLU nació primero nació la fundación y a mi padre le dijeron mire si usted quiere montar un centro ocupacional montese un centro especial de empleo primero es decir busquele la manera de darle a esas personas el trabajo y mi padre siempre dice que era el que tenía que estar aquí que empezó la casa por la por el tejado ahora mismo conocemos empresas que crean centros especiales de empleo para tener personas con discapacidad trabajando bueno se ha pervertido y entonces pasa que no podemos hacer inclusión pero hay que saber y hay que distinguir los colectivos con los que cada uno se está trabajando que es la diferencia y eso es una opinión personal en un momento en que además las empresas bueno están ahogadas muchas de ellas parece que y al final miran un poco por donde pueden recortar solo por a veces ahorrarse fiscalidad o ese tipo de historias un poco más utilitaristas lo crean ya digo por eso digo que incluso a veces hay sectores en que se dice que si hay hay cierta competencia desleal o eso es verdad o no es decir o hasta que punto es verdad o no o si la hay pues debe haberla y punto pregunto que pensáis yo creo que no la hay nosotros nuestro centro especial de empleo que es un proveedor de fermas compite con otros proveedores de fermas a igualdad de condiciones con lo cual no es que ese centro especial de empleo se haya creado para producir un producto low cost y barato no no es así y es más volviendo al debate anterior los centros especiales de empleo es posible que se creara en una época para cumplir con un fin aterricemos en la realidad profesional sociológica y de empleo que hay en la actualidad y si llevamos a rajatabla eso de que si el centro especial de empleo no cumple con su función que es de formar a la gente para que vaya buscando empleo fuera el año pasado creo que en la comunidad cerraron una docena o más de centros especiales de empleo el año que viene cerrarán 24 y en otros años no queda ni uno y a lo mejor es curioso 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 somos una rara avis es decir lo normal lo normal es desaparecer nosotros no hemos desaparecido pues porque en el 2009 nos pegaron una descarga eléctrica y nos dijeron Chato a buscarte trabajo y le preguntar a mis trabajadores tenemos tengo la mala noticia de deciros que tengo trabajo en almusaces y hay que desplazarse todos los días tantos kilómetros y todos mis trabajadores me dijeron que adelante ¿sabes? entonces ese es el tema ahora creo que en el sector y cuando lo conocemos pues sí que sí que hay ciertas cosas lo que es que no podemos demonizar y hay que volverse a cuando se originaron y pensarse que hay y después buscar a ver estos de industrias no sé industrias X que tal no sé qué y que acaban teniendo un centro especial de empleo si realmente es el origen pero es una cuestión de filosofía yo a Fermas lo conozco desde desde el origen y la filosofía la tienen metida dentro de de dentro de de su ser y cuando reparten trabajo buscan a otros centros ocupacionales o a otros centros especiales de empleo que trabajan también con personas con discapacidad intelectual y no están dedicados y no han abierto las puertas a decir que vengan aquí un montón de gente es decir eso no es así pero sabemos que eso existe es decir el problema es que cuando nos midan nos midirán a todos con el mismo rasero y eso tampoco es así es decir teníamos que mirar por qué lo creamos y volver hacia atrás de hecho bueno en qué parte de culpa y eso a lo mejor es no sé si opináis todos pero bueno todos sabemos que ha habido una merma muy grande o sea no sé cuánto tiempo hace que hay pagos por parte de las instituciones de las ayudas que teóricamente deberían partir cuánto llevan sin no sé un año o dos o dos porque en esa visión que comentabas ayer tal vez centros de empleo o empresas como Fermat que en su ADN sí que está esa función social clara a lo mejor están siendo relegados por otros que tienen una visión más productivista más de hacer uso de esas ayudas eso hasta qué punto está pasando está pasando esa inversión es decir de un centro de empleo que podemos estar de acuerdo o no si el modelo es más integrador o no o depende de discapacidad de acuerdo pero eran o son en esos casos puestos de trabajo con medidas de ajuste personal y social de calidad o que con cierta a otro modelo de centros de empleo provocados en parte por la crisis y no sé si en parte por la esta falta de fondos que son ciertamente más productivistas eso es así están siendo está pasando esa evolución o no está pasando está pasando a ver las empresas las empresas todas tienen la obligación de ser rentables todas las empresas entonces especiales de empleo en nuestro caso se nos olvidó muchas veces que teníamos que ser rentables y que teníamos que 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 buscar la rentabilidad de 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 los servicios o sea de los productos o de los servicios que estábamos realizando porque como había cierto maná del cielo pues que no lo considero así ojo que ya ya lo que quiero decir es que todos los beneficios que obtiene el centro especial de empleo en nuestro caso redundan en la en la en la en la fundación y en la creación de todos los artilugios que tenemos para para lograr los objetivos que tenemos pero es es una realidad cuál es la solución o sea Daniela que no ha hablado cuál es la solución a esto no sé si tengo la solución o lo que quería comentar un poco de diferentes cosas que han salido primero esto de la de esta visión paternalista yo creo que es que he estado haciendo reflexiones a partir de sobre todo las cosas que se han dicho en la en la fundación Integralia a ver es una fundación y su fórmula jurídica es hacer un centro especial de empleo pero su funcionamiento y la práctica y la realidad es una empresa es una empresa que es totalmente autónoma que no recibe subvenciones y que está continuamente buscando nuevos negocios y nuevos y nuevos clientes a los cuales prestar servicio por lo cual supongo que es una una situación un poco mixta pero es verdad por lo que dijo el compañero que se marchó que por qué no dar un paso más que sea una empresa social y por qué no incluir personas pues hacer hacerla una empresa mixta o sea que y así ya rompemos bueno solucionamos varios varios temas a la vez pero también es verdad que la fundación nació desde desde sus inicios con la idea de que todos los empleados el 100% salvo la directora que ahora ya ha decidido que no está en la parte operativa que se ha dedicado simplemente a abrir nuevos negocios todas las personas que están allí tienen algún tipo de discapacidad de diversidad porque lo que se quiere es que ellos mismos hagan todo el recorrido cualquier persona que ha sido directivo ha pasado primero por el primer por el puesto más bajo en la escala en la escala laboral y ha subido hasta arriba todo el mundo tiene que pasar por ese proceso con lo cual son como como dos modelos que yo no sé decir en cuál está la solución a nosotros nos ha funcionado que sea de esta manera pero es verdad que nuevos modelos a lo mejor más inclusivos y más abiertos también son muchas veces al final la solución a veces pasa no tanto por legislar sino por educar también a lo mejor en eso decíamos si ese empresario lo hace desde un punto de vista de conciencia social a lo mejor no acaba derivando a ciertos perfiles no deseables y en cambio a lo mejor ese perfil de empresario muy centrado solo en el beneficio sin más y que se mete en estas aventuras solo por esto pues obviamente al final eso no es deseable no sé si en la universidad en esta que estamos que es pública y que por tanto estos fines sociales debería tenerlos en mente no sé si qué opinas tú ahora que a lo mejor puedes aportarnos alguna cosa cómo debiéramos formar a nuestros egresados a esos futuros empresarios emprendedores sociales o emprendedores en general con cierta o sea qué podemos hacer desde nuestra posición que crees hombre desde la posición de los docentes universitarios o institucionalmente lo único que se puede hacer es de alguna manera predicar con ejemplo inicialmente o sea favorecer lo que es la inclusión en las aulas porque no hay que olvidar que los los futuros egresados sea gente con diversidad o bueno todo el mundo tiene diversidad porque eso también es un punto interesante podríamos hacer una encuesta en los presentes y veríamos la diversidad ante la que nos encontramos entonces desde ese punto de vista el contacto con lo que es la realidad de la diversidad es lo que le da la riqueza a la persona que luego va a estar en digamos en el mundo laboral por otro lado los docentes los docentes bueno estamos en las mismas el docente que nunca se ha enfrentado con un problema de diversidad en el aula pues a lo mejor no es sensible pero en la medida en la que vas adquiriendo experiencia pues te vas encontrando con casos y vas y vas adquiriendo esta sensibilidad y bueno esto es una cuestión de enriquecimiento personal y esto es es difícil que en una que que en una organización como como puede ser la universidad bolitécnica puedes encontrar una acción vertical que te que te lleve que te lleve a esto y son todo pues consecuencias de un cúmulo de acciones que te llevan en ese sentido igual voy a ser un poco autocrítico ya cerrando casi el debate y me alegro de lo que has dicho pero yo creo que también nos falta un poco de autocrítica en el sentido de que competencias se trabajan es decir hemos reformulado todas las antiguas carreras a grados diseñando habilidades competencias que los alumnos deben desarrollar y donde están las capacidades dedicadas a esto son muy marginales es decir no hay asignaturas o contenidos de asignaturas que específicamente se direccionen a eso o hay muy pocas o a mi opinión menos de lo que debería como que se deja espacio a la transversalidad es decir transversalmente usted debe transmitir estos valores o el diseño universal para diseñar los productos que usted diseña bueno sí debe de verse pero tampoco y eso es algo que en algunas tal vez facultades se da más importancia pero otras creo que no mucho y eso es una autocrítica necesaria no sé no es cierto es absolutamente cierto pero bueno de la misma manera igual de enriquecedor pues es el espíritu emprendedor que está relacionado también que tampoco se trabaja mucho en lo que son las aulas y hay ciertos ciertos valores que no no son morales sino son directamente relacionados con destrezas finales que no que no se trabaja en la universidad y bueno estamos en un caldo de cultivo basado en boletines oficiales del estado etcétera que hay que cumplir determinadas materias los créditos cada vez está todo más medido y que duda cabe que en lo que son acciones de estos de créditos de libre elección etcétera pues organizaciones vinculadas a la universidad desde los vicerrectorados pues tienen mucho que decir a la hora de ofrecer alternativas con formación extraordinaria ¿no? para tal vez Rosa nos puede apuntar una cosa más al respecto yo lo que quería decir es que estoy totalmente de acuerdo con esta postura es decir los grados van todo el mundo rascando a ver quién sacaba más créditos qué unidades docentes tenían más docencia etcétera competencias había que poner competencias en momentos en que casi nadie casi nadie teníamos conocimiento de qué había detrás de esas competencias entonces pues que supiera hablar en público pues lógicamente mi asignatura tiene que adquirir esa competencia etcétera ¿vale? entonces eso estaba claro cada vez los sistemas más apretados los corsés más apretados lo que nos han llevado es que a esos créditos de formación humano emprendedora ética etcétera no lo tengamos reflejado estamos en una universidad muy técnica donde toda la parte humanística pues por boletines por corsés etcétera se ha cuidado poco pero porque veníamos impuestos con los créditos muy cerrados y lo que yo creo y es una propuesta que voy a lanzar no sé pero yo creo que sí que había que dar un cuerpo a esa transversalidad un cuerpo con créditos y con nombre y apellidos que fuera un plus al título de grado al título de bachelo o de máster que fuera un plus que ese titulado ese graduado con la diversidad que tuviera y estoy de acuerdo que todos tenemos diversidades además diferentes tuviéramos ese cuerpo de conocimientos ese cuerpo de actitudes en cuanto a ética empresarial responsabilidad social sostenibilidad igualdad emprendedurismo es decir un cuerpo que diera que permitiera ofrecer al graduado de cara a la empresa toda esa transversalidad y ese cuerpo de conocimientos que yo creo que las empresas están valorando y cada vez valorarán más entonces ojalá ojalá esto pudiera ir adelante y nuestros titulados salieran con todo ese bagaje de tal manera que fuéramos todos un poco más personas no sé si Francisco quería apuntar una última cosa Rosa vice-rectora de responsabilidad social Rosa te agradezco tus palabras porque además yo creo que a modo de conclusión no sé si estamos llegando un poco a final del debate yo creo que esos conceptos hablabais de eso para la universidad los valores la ética la solidaridad la transparencia esos conceptos que son conceptos básicos yo creo que es importante que a nivel de la universidad eso no sé cómo pero se pudiera transmitir que los emprendedores futuros pudieran ser conscientes del del poder que pienso que tienen y que van a tener las empresas en transformar la sociedad y es mejor que eso seamos conscientes de que lo tenemos que hacer nosotros no los estados no otras instancias en los momentos actuales ojalá hablar de ética hablar de valores hablar de solidaridad sea algo que empiece a pertenecer al lenguaje de los emprendedores de las empresas y que con ello contribuyamos poco a poco a cambiar un poco lo que es en estos momentos la realidad de la sociedad actual y eso puede empezar aquí puede seguir con los emprendedores y se puede desarrollar en las empresas ojalá pero estoy continuando bueno pues no se me ocurre de otra manera no se si alguien quiere comentar así super rápido de verdad y a modo un poco de conclusión primero quería felicitar especialmente al presidente de la fundación Universia Tienen ustedes aquí en Valencia a una excelente profesional Esther Ferragut es una caña una caña si puede aumentar el sueldo se lo merece y si no por lo menos invitará a comer de cuando y ahora pues yo quería decir que unir a unir lo monetario con lo social no es ningún pecado unir monetización e inclusión no es nada malo al contrario y no no estoy en contra de todos los centros especiales de empleo el CEDAT es un centro especial de empleo Pedro me caigo con la mente es una persona a la que admiro profundamente porque realmente los valores de su organización promueven la vida la vida independiente porque la vida independiente es un yacimiento de empleo y crecimiento y se lo dice a alguien que junto con Juan es un emprendedor social muchas gracias porque iba a decir si muchas gracias por por esa opinión final es un tema como comentar en la última ponencia sobre el contenido abierto que facilita ahora bien hacer un comentario sobre el contenido abierto que ofrece la Politécnica no sé es que no lo he visto porque estamos con muchas ponencias y poco tiempo y a lo mejor el ponente no lo ha sacado o que no o que estaba o que no estaba y yo creo que me parece que dentro del es importante el contenido abierto como una forma de apoyar a las personas que tengan poca movilidad a lo mejor porque no tiene coche o que está afuera además de los MOC la UPV está en el consorcio de OCOV de los siete conciedades que hay en Comunidad Valenciana la Politécnica Alicante y Valencia tenéis OCOV entonces no sé si es que no lo he visto o es que no lo habéis comentado bueno ha salido en una de las primeras transparencias alrededor del 2008 que es cuando empezamos con OCOV dentro de lo que es la progresión y en la presentación pues pues he centrado las novedades más recientes pero por supuesto que en lo que es la la iniciativa OCOV seguimos en marcha este año en la última convocatoria del plan de docencia en red me parece que se han introducido el orden de veintitantas asignaturas nuevas en lo que es nuestro repositorio OCOV y en lo de los cursos masivos online estamos estamos progresando también como una como una iniciativa nueva que por otro lado es una una tendencia también desde los mismos inventores ¿no? que es el famoso MIT ¿no? el MIT que promovieron lo que es la iniciativa OCOV pues son los mismos los que están promoviendo este cambio que es tecnológico pero no de concepto hacia los los cursos masivos abiertos ¿no? que y bueno no es solo eso ¿no? que los OCOV los dejas como material ¿no? y de alguna manera se estanca el concepto de los OCOV es el material estancado de alguna manera es una preservación el MOC es una forma de hacer que la gente que está consumiendo el material interactúe ¿no? y sacar un recrecimiento a base de interacción a través de la red y por otro lado los contenidos sueltos para para consumir nuestras píldoras de pocos minutos es de alguna manera es no no solo llegar a la gente que por problemas de movilidad no puede llegar a la universidad sino posibles futuros candidatos a una formación universitaria que por desgracia no tienen una formación básica de suficiente calidad pues complementarla o directamente gente que no tiene acceso a la universidad por diferentes problemas sociales pues que tenga acceso ¿Edex o Cursera? EDX o Cursera son digamos plataformas ¿no? anglosajonas que digamos que en Cursera pues tenemos una universidad en toda España ¿no? que esté que esté subida a ese en esa en esa plataforma en EDX estamos con las mismas ¿no? en cualquier caso lo que es nuestra plataforma propia en junio EDX abrió la lo que es el software lo que es la plataforma para que cualquiera pueda utilizarlo y ya tenemos un prototipo en funcionamiento en términos tecnológicos no en términos de agrupación en términos de federación de contenidos con estas plataformas pues en relación de contenidos pues estamos con miriadas ¿no? que es la la iniciativa de de universidad y y con otras iniciativas también a nivel europeo también de de federación de de cursos de este estilo tampoco es bueno diversificar mucho en realidad nuestra universidad es una de las bueno estamos digamos con potencia en cursos online masivos abiertos estamos a nivel de la UNED que tenemos cierta potencia en este en este ámbito pero tampoco da para diversificar tanto y además estas plataformas que comentas son digamos que clubs bastante cerrados clubs bastante cerrados no es fácil acceder a ello bueno pues muchas gracias con esto yo creo que ya tenemos que concluir la verdad que mi felicitación a todos y las gracias enormes por estar aquí yo creo que queríamos hemos tenido lo que queríamos que era pues eso por un lado tener un repertorio de buenas prácticas a distintos niveles tanto desde el mundo de la accesibilidad laboral al mundo de la accesibilidad técnica y educativa y después de un poco este repertorio que hubiera un debate que no se quedase en la superficie y que creo que así ha sido que creo que es bueno este ejercicio de transparencia de hablar un poco de los problemas a los que nos enfrentamos de los desafíos y de un poco algunas fórmulas incluso que han salido ahí que tal vez sean la solución no a todos pero algunos problemas ¿verdad? entonces con esto yo creo que ya clausuramos el debate no sé si Rosa quiere dar algunas palabras de despedida a la gente desde el vicerrectorado ¿no? Gracias. Gracias.